Las categorías del banco de preguntas te permiten organizar las preguntas facilitando su uso dentro de los exámenes. Puedes organizarlas por temas o módulos para posteriormente poder añadirlas fácilmente a los distintos exámenes. Para crear una categoría, en primer lugar debes dirigirte al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, en el apartado Banco de preguntas, selecciona el enlace Categorías. Como ves, existe una categoría por defecto creada en la asignatura que se considera la categoría Padre o Superior y que no está contenida dentro de ninguna otra categoría. En el apartado Categoría Padre debes especificar si es una categoría dependiente de otra o si por el contrario es una categoría nueva independiente. En este caso, selecciona del desplegable la opción Crear como categoría Padre en, especificando así que quieres que sea una categoría nueva independiente. A continuación, indica el nombre que quieres que tenga la categoría y la información que va a contener dicha categoría. Para finalizar, pulsa en el botón Añadir categoría. De esta manera se ha creado una categoría nueva vacía independiente del resto de categorías llamada Tema 1.